aquí donde está el samurai se transforma una niña en zombie no me digas eso que me cago en esto digo que es la verdad yo me he visto mucho y acabo de encontrar una pipa y un mazo se puede salir o no si si a dos por delante tengo ya que te van a pillar otra vez mira ponte las manos ponte las manos las manos normales las que no tienen nada y darle clic izquierdo no las más normales no hay mucha cosa aquí tío me gusta esta tío pero como he hecho las cosas como he hecho las cosas es un zombie que te quiere guapa tío no malgaste balas es que malgasteis balas tío como he suelto las cosas tu sabes que el juego es de las dos fans si si o me lo he pasado solo el multijugador me encanta tío de las dos fans y la campaña la campaña no es lo tanto porque como se suelta porque no te gusta la pantalla pues yo me lo he pasado solo y no me ha dado miedo pero me aguanta se han ido todos los homos oye remaining que es quedan 4,3,2,1 no se que te para de malgastar balas remaining que ya quedan un cesta un cesta un cesta un zombie como empujar a un zombie así mira como te empujo pero porque es como el counter strike uno punto ya que es fucsia que es que es que es que es que es ¿Cómo se ha hacía, tío? ¿Cómo he puesto yo eso? No, 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 no estoy bien ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy muriendo o qué, tío? Yo me voy bien al Mr. Papi Y dile al Mr. Papi si se lo descarga, está guapo Está bien No, no, no Le di en la cabeza, chaval Sí, también Eh, quedan 28, también yo me quedaría... Está bien ¿Cómo le sueltas la arma, tío? No, tampoco Tampoco, tío La V es para pegar Ey, oye Mira, mira Oye Mira, mira, mirame ¿Qué? A ver, ¿qué es esto? ¿Estoy haciendo algo? Mira, esto no te gustaba, tío, Adri Mira cómo voy, tío, mira Me he suicidado, tío Me he suicidado, tío Ya sé cómo hacerlo esto Me he suicidado, tío Hostia, que deja mi pipa Oye, que me pegara el chile cichero Oye, tío Pulsa la K y... Y dispara Verás tú lo que pasa ¿Qué? Pulsa la Q y dispara Usa la Q Estoy pulsando Con una arma de fuego Me he suicidado Con una arma de fuego, tío Vale, voy No me deja, tío Me he suicidado Que se lo cargan, que se lo cargan He tenido otro zombi Dale Me quedé sin balas Para puta mierda Quedan 54 Estamos aguantando, ¿no? Esta vez ¿Tienes un arma de fuego? No Coge, coge Un arma de fuego ¿De dónde? Coño, pues tú Estoy buscando una, eh Y pulsa la Q Pulsa la Q Y dispara Verás tú, tío Qué risa No, si me da igual Que me suicide ¿Qué te suicidas, tío? Te pones el... Esto en la boca Y pongo Vale, voy a iluminar un poco ¡Eh, madre mía! Esto sí que da... Carre, ¿eh? Sí ¡Joder! ¡Vamos! 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 Ahí hay un arma, ¿no? No Es lo que he encontrado contra el paraíso A la puerta A la puerta Oye, pulso que dice izquierdo Y nada, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a tirar de aquí porque esto pinta más mal Buah chaval ¿Tú sabes el que queda ahora? He pasado corriendo Habiendo 100 zombies ¿Qué pasa corriendo? Ya corren, ya empiezan a correr ¿Empiezan a correr ya o no? Parece que ha habido una corriendo Vienen dos o tres, pero bueno ¡Poste que no eres tú, Adri! Te he cambiado por un zombie ¡Hostia! ¡Causa! ¡Madre, estaba aquí al lado, eh! ¡Gracias! Por eso el que me está matando Oye, yo necesito curarme, tío ¡No! ¡No es un hombre de prensa! ¡Se me está matando! ¡No es un hombre de prensa! ¡No es un hombre de prensa! No, la estoy buscando Sí, sí Vale, vale No hace nada Y dispara No deja, tío Se me acaba la batería No, venga, vamos Vamos para adentro Ya ilumino yo Tú, ¿dónde estás? Mira, un zombie, ¿lo has visto o no? Ahí, donde estoy apuntando Ahí no es un zombie, qué putada Sí, es un zombie Ah, no, no es un zombie Tío, es un asco Tiene más que la otra Tiene más Vale, tengo una idea Ya sé por dónde están los zombies, ¿eh? Pero vienen hacia nosotros No hace falta ir Mejor ir acompañando Dale aquí a la E, tío Le tienes que dar a la E Aguantarla En la caja esta, coño Coño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues entra, entra un momento Entra un momento No, tío Que entre, que estoy yo, mongolo Te den por culo Tío, ese no moría Tú que tienes Y yo Él ya lo Ya lo Pero que se me ha caído No se puede coger ¿Qué ha pasado, verdad, mira? Bueno, espero que os haya gustado Like, comentad y suscribíos Hasta la próxima ¡Gracias!